DJ Chris Titua En cinco menos uno ven seis menos dos Déjame ver pa' qué fue que lo torto pero Esa valla transparente me tiene en un patín Ahora enséñale al mundo pa' que tú fuiste al gym Mueve tu chapa, bla bla, baby moonlight 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 Tome esa noga dándamelo así Cuando yo te agarro te lo voy процí Ya que yo no quiero que tú te me vayas Porque eres tú lo que me hace venir Sí, ponlo aquí, muéndame de espalda y y dame así Si no me abre, que nadie me venga a escasear Cuando la agarre duro de verdad que la voy a chocar. Yo estoy claro que ella me lo va a hacer de maldad. Las mujeres de esa cata con la chapa pa' atrás. Mueve tu chapa, plap, plap, baby, more like that. Mueve tu chapa, plap, plap, baby, more like that. Mueve tu chapa, plap, plap, baby, more like that. Mueve tu chapa, plap, plap, baby, more like that. Oye, mami, ponte de espalda. Vamos a meter el corte con la chapa. Pum, ca, 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 ca. Pum, parra, parra, mambo. Dale. 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 En cinco menos uno ven seis menos dos. Déjame ver pa' qué fue que es lo torto. Pero esa valla transparente me tiene como un patín. Ahora enséñale al mundo pa' que tú fuiste alguien. Lo mío. Ah, ah, ah. El Real. Omega. Big One. Big One. El productor de oro. A lo fox thing music.